Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí y poder hablar con ustedes un poco sobre la agricultura. La agricultura no es muy popular. Si yo le pregunto a ustedes cuál es su vehículo favorito, seguramente todos me van a decir cuál es, pero si le pregunto cuál es su tractor, seguramente no tienen un tractor favorito, ¿verdad? Entonces, les voy a comentar un poco sobre qué lecciones nos puede entregar el vino para poder disminuir la pobreza en el mundo. Sé que suena un poco contradictorio, pero se van a entender que sí. ¿Qué representa hoy un campesino para nosotros? Es una pregunta que creo que seguramente nadie se la ha hecho, pero el campesino representa el 70% de los principales proveedores del mundo. O sea, ustedes es muy probable que cada 10 personas, 7 personas, 7 personas son alimentadas por un campesino. Y un pequeño campesino. Y ese pequeño campesino es muy probable que sean pobres. O sea, el 80% de todos los campesinos del mundo son pobres. Y ese campesino que ustedes ven ahí, yo una vez estaba en Barahona en un proyecto de unos inversionistas grandes, y me encuentro caminando por un camino vecinal, ese pequeño productor, y empiezo a conversar con él. Esa conversación se extendió por una hora, me senté con él, le pregunté, que realmente toda la información que nosotros habíamos tenido a través con drones, con satélites, no se comparó con la experiencia y el conocimiento que tiene esa persona sobre ese lugar. Además, estas personas producen alimento con el 25% de los recursos naturales. O sea, todos estos productores que son pobres no alimentan a nosotros ocupando solamente el 25% del agua, del suelo y de la energía que ellos necesitan para poder producir alimentos. Al contrario de los grandes productores que ocupan el 75% de los recursos naturales y solamente alimentan el 30% de las personas. Es medio contradictorio. O sea, a veces uno se pregunta, pero ¿cómo? Son los grandes productores, son los que más invierten, son los que más recursos naturales ocupan, pero alimentan solamente el 30% de las personas. Hay que tomar ojo con eso y hay que ver hacia dónde van las políticas públicas. El cambio climático ya dejó de ser una amenaza, gracias a Dios ya salimos del cambio climático, ya no es una amenaza para el mundo, se ha convertido en una realidad. Siempre se ha pensado y siempre se pensó, y hay unas teorías que dicen que el cambio climático no existe, que el clima siempre ha cambiado a través del tiempo, nunca ha dejado de cambiar. Pero, hoy en día, si nos fijamos en las cifras, en dos cifras puntuales, aquí tenemos un mapa de gradiente de colores donde nos dice que las precipitaciones del 2000 a 2050 van a disminuir 200 milímetros y la temperatura va a aumentar a 2 grados y la pluviometría va a disminuir 200 milímetros. O sea, tenemos un país donde la temperatura va a aumentar y va a haber menos agua. Eso desde el punto de vista técnico de la agricultura es muy complicado, porque si aumenta la temperatura, aumenta la demanda de agua de los cultivos, pero como no va a haber agua, va a haber que hacer un uso eficiente de ella. Yo te puedo pensar que son superhéroes. O sea, esa persona que está ahí me estaba engañando. Yo sé que él cuando salía de ahí se ponía su armadura, porque ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden luchar contra el cambio climático, contra el precio de las semillas, el precio de los fertilizantes, contra que ya logran producir algo y no tienen a quién vender eso? O sea, son realmente unos luchadores, son para mí superhéroes. ¿Qué nos puede enseñar el vino de esto? ¿Cuál lección nos puede decir? Mira, nosotros los que producimos vino tenemos vivencias que pueden hacer que ustedes cambien su forma de vida. El enfoque convencional del manejo agrícola es entender como homogéneo aquello que no lo es en el medio ambiente. O sea, siempre los productores entienden que el suelo es igual, el clima es igual y manejan su agricultura en base a eso. Se aplica la misma cantidad de agua, la misma cantidad de fertilizantes. ¿Y por qué se ha pasado por alto esa heterogeneidad? Porque hasta hoy éramos incapaces de medirla. Y hoy día tenemos tecnología que nos permite a nosotros poder medir con mucha precisión dónde cambian los factores que afectan a la agricultura. Y básicamente son tres. El clima, el suelo y la planta. Estos son los tres factores. Si hiciéramos una ecuación de utilidad de la agricultura, estos son los tres factores que pueden hacer que un cultivo sea rentable o no. Para un agroempresario o para un productor de una tarea de tierra. En la producción de vino, esos factores hacen que una botella sea única en el mundo. Si ustedes se fijan, aquí hay cuatro fincas. Es muy probable que en un porcentaje muy pequeño de esa finca salga una botella de vino que cueste 200 dólares. Por el resto, saca botellas que valen 10, 15, 20 dólares. Si tenemos la capacidad de poder determinar, de saber dónde sale esa botella de vino que sale a 200 dólares, podemos capitalizar esa ventaja y poder decir, yo como campesino tengo un producto que es único en el mundo y por eso lo voy a vender más caro. Y eso puede lograr que el productor gane 10 o 15 veces más lo que está vendiendo, que al final está maximizando su rentabilidad por metro cuadrado. Y es probable que eso le permita salir de la pobreza. Porque regularmente el productor nos alimenta y es pobre y eso siempre se mantiene así. O sea, yo nunca he escuchado a un agricultor y me manejo en el campo, me ven en gym, pero regularmente estoy enlodado de pie a cabeza. Y nunca he escuchado, yo soy un ex pobre. Y suena contradictorio. O sea, al productor se le hace muy difícil salir de la pobreza a través de la agricultura. Lo que hace el productor es que si vende una tierrita, toma su dinero, empieza a apretar dinero. Entonces los hijos están trabajando aquí en Santo Domingo o se fueron para Nueva York y mandan dinero. Esa es la realidad del pequeño agricultor o de la agricultura familiar. Aquí es donde nace el terroir, este concepto que tiene muchos años en el vino y que no se conoce en la agricultura convencional. El terroir es la relación que hay entre el clima, el suelo y la planta que hacen que una botella de vino de una planta que está aquí sea muy distinto a una botella de vino de una planta que está afuera de este lugar. Es única. Por las condiciones de suelo, temperatura, la topografía y ese tipo de cosas que hacen de que la concentración de pigmentos en esa uva sea única y genera una botella única. Y en el vino le han sacado provecho a eso. O sea, ya ellos han podido identificar que eso es una forma de poder mejorar los ingresos por botella. Y dicen, mira, mi finca tiene 100 taras de tierra. Hay 80 taras de tierra que generan un vino más o menos, que lo vendemos en un mercado normal. Pero hay 20, hay 20 tareas que generan un vino tan bueno, que vale 10, 15 o 20 pesos más la botella. 20 dólares más la botella. Este es Don Natanael, un productor de vino chileno, que yo conocí hace unos 6 meses que estuve allá. Hicimos una gira, un grupo de expertos para conocer cómo se estaba manejando la agricultura familiar desde el punto de vista de la viticultura. Esta es su finca, una finca de una hectárea y 16 hectáreas de tierra, que regularmente aquí un productor con 16 hectáreas de tierra sin tecnología y sin mucho apoyo no logra sacar gran cosa. Esta finca, cuando nosotros vemos la parte topográfica, esto es una elevación de superficie obtenida con drones. Nosotros vemos que efectivamente la topografía es muy acentuada y tenemos unas plantas de uva que están en la parte de arriba, que generan un tipo de vino y la uva que está plantada en la otra parte genera otro tipo de vino. Cuando tenemos un mapa de suelo, esto es un mapa de suelo. Aquí me dice, mira, en la parte roja hay más arcilla, en la parte azul y verde hay más arena. El vino que va a salir de la parte roja es muy distinto al vino que va a salir de la parte verde y azul. Pero si el productor no conoce eso, toma toda su uva, la entra en una barrica y vende su vino a una empresa como Concha y Toro o cualquiera, que así siempre lo hizo. Ahora, el productor ya entendió, mira, recibió capacitación, ya el productor coincidió de que su finca hay calidad de que no estaba determinando. El productor, en esta zona, ¿verdad?, iba, probaba su uva y con ese refractómetro el productor veía el grado de alcohol y dividía en su barrica la uva buena y la uva mala. La uva mala la vendía a granel. Por esa uva buena, de su trabajo, de su lugar premium de la finca, es donde él está sacando un buen vino. Y a ese vino le está sacando provecho y ahora mismo cuando el productor me dice, mira, la vida me ha cambiado simplemente por saber de qué parte de mi finca sale un mejor producto. Y hago unas lecciones sobre esto. Sus dos hijos alcanzaron un título universitario. Ya un pequeño productor que está dando educación universitaria a sus hijos, que no pasa regularmente la agricultura familiar. Está trabajando en su propia marca y el productor ya entendió que tiene algo tan bueno de él que puede generar una marca y vender su vino en Holanda, en Suiza, en lugares donde hay gente que está dispuesta a pagar por un producto que sea artesano, que sea de un pequeño productor. Todavía no necesita asociarse para poder ser competitivo. Siempre le hemos vendido esa idea al productor que si no se asocia, se muere. Es verdad, pero el productor todavía tiene la independencia o la libertad de poder generar su propio destino. De su propia voz que escuché, gracias a Dios salí de la pobreza. Fue la primera vez que yo escuché de un productor que me dijo que a través de algo que él hizo él, sin depender de otro, salió de la pobreza. El chocolate, el café y el cacao tienen mucho que aprender del vino. Nosotros tenemos muchos productores aquí de café, de cacao y de tabaco que están luchando con el día a día, con esa armadura de superhéroes. Nosotros podemos aprender de lo que están haciendo en el vino y poder decir que en República Dominicana un productor está produciendo el mejor chocolate del mundo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.